¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, muy bienvenidos a la revisión de las noticias. Por primera vez desde que se aprobó el retiro excepcional del 10% de los fondos previsionales, el presidente Sebastián Piñera se refirió a esta reforma constitucional, señalando que la responsabilidad de la entrega de los recursos corresponde a las instituciones del sistema previsional, pero que el gobierno está trabajando para que el proceso sea rápido, simple y seguro. Vamos con Valentina Reyes, que tiene más detalles. Solo a Valentina, buenas noches. Vamos a hacer una pausa muy cortita, estamos de vuelta de inmediato. Bien, vamos a lo que muchos están esperando. Este jueves 30 de julio va a comenzar el proceso de inscripción en las AFP para poder solicitar el retiro del 10% de los ahorros previsionales. En una primera etapa, esta solicitud se va a realizar solo a través de Internet y no será necesario contar con una clave especial. Con este cronograma, los primeros pagos se podrán recibir, escuche bien, a partir del próximo 13 de agosto. Seguimos con otras informaciones muy relevantes. El Ministerio de Salud expresó preocupación ante el aumento de casos positivos de COVID-19 en el norte de nuestro país. Las autoridades llaman a respetar las medidas sanitarias en la región de Arica y Parinacota. Lo sabemos, este martes se levanta la cuarentena en siete comunas y muchos tendrán que volver a trabajar de manera presencial. Pero con los colegios y también las guarderías cerradas aparece un gran problema que además no tiene precedentes. ¿Con quién dejamos a los niños que están en la casa? Es el dilema que viven cientos de padres en estos días que se preguntan qué hacer cuando la participación laboral femenina además ha retrocedido en el equivalente a 10 años. Vamos a ver el informe de Verónica Moscoso. Habrá que buscar alternativas para todas esas mamás que necesitan seguir trabajando. Vamos a otra información. En prisión preventiva quedaron dos de los detenidos y presuntos responsables del brutal robo con homicidio que terminó con la vida de un joven agricultor que abastecía a diario a los comerciantes de la Vega Central y que fue asaltado por estos sujetos. Este mediodía la víctima fue despedida en ese mismo lugar donde todos se unieron para pedir justicia. Joaquín Aravena nos cuenta más. Un abrazo para su familia y sus cercanos. Vamos a otras noticias. Desde este día martes, siete comunas de la región metropolitana van a entrar en la fase 2 del desconfinamiento. Un paso que contempla, entre otras cosas, la reapertura de diversos parques de la gran capital que ya se preparan con medidas estrictas sanitarias para poder recibir a los visitantes. Y esto que sigue es muy preocupante. Sabemos que la Ley de Protección del Empleo prohíbe que un trabajador suspendido sea desvinculado por necesidades de la empresa. Sin embargo, últimamente han aumentado los casos donde se ha quebrado ese acuerdo. En este ítem, el panorama no es alentador. Hay una encuesta realizada por el Banco Central a varias empresas que ha determinado que casi un 50% de ellas tendrá que despedir a sus colaboradores después de este periodo de suspensión. Polémica causaron los dictos y amenazas de un ex concejal de Viña del Mar en contra de un funcionario municipal. El video que circula en redes sociales ha generado indignación. Bien, vamos a cambiar de tono. Vamos a la contracara. Esas historias que nos gustan, que nos emocionan también. En Renca, los vecinos de la olla a común renacer de la población Maule se unieron para brindar una sorpresa a una pareja de adultos mayores del barrio quienes en medio de la pandemia y en el marco de estas cuarentenas festejaron sus 50 años de matrimonio con el cariño de toda la población. Felicitaciones, qué buen festejo ahí con todos los cercanos. Pongámosle un poco de música también a la noche. Hoy es el cumpleaños número 77 de Mick Jagger, uno de los más grandes íconos musicales actualmente. Queremos recordar algunos de sus hitos más importantes. El informe es de Josefina Valenzuela. Bien, vamos a ver qué más ha pasado en materia internacional. Ya estamos con Andrea Carrasco. Estamos con más distancia física todavía, Andrea. Bueno, lo piensan los camellos. Lo hemos escuchado de perros, por ejemplo, en otro tipo de animales, pero la conexión entre el animal y el ser humano, vemos, es universal. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Vamos a otras informaciones. Usted seguramente conoce construcciones como la Torre Costanera Center, el edificio de la Telefónica o la Cruz del Tercer Milenio en Coquimbo. Bueno, ocurre que tras más de 40 años de carrera falleció René Lagos, el responsable de que estas enormes construcciones se mantengan en pie en un país como el nuestro, plagado de fuertes movimientos sísmicos. Esta es su historia. Las condolencias para su familia y cercanos, por supuesto. Vamos a otras informaciones. Pasaron a un segundo plano tras la llegada del coronavirus a nuestro país. Estamos hablando de los crianceros de distintas zonas en sequía que enfrentan el drama de no tener con qué alimentar al ganado. Bueno, por eso mismo, fundaciones y un grupo de voluntarios del Cajón del Maipo salieron en su ayuda y recolectaron toneladas de comida para sus animales. Son el lugar preferido para comprar por internet. Eso reveló un estudio que posiciona a las pymes como el canal favorito de los chilenos en el e-commerce por sobre los supermercados o las grandes tiendas. Pero, ¿cuáles son las razones del éxito de los emprendedores en medio de esta pandemia? Vamos a ver todo en la siguiente nota. Con esa información muy importante, cerramos la revisión de las noticias. Los invitamos, eso sí, a seguir aquí en TVN. Viene de inmediato Estado Nacional junto a Matías del Río y un panel de lujo. Que descansen y que tengan una buena semana. Nos vemos. Gracias. Gracias por ver el video.